El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Guanajuato celebró por segundo año consecutivo el Parlamento Estatal de Participación Infantil, Red de Difusores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto en el Congreso del Estado, con la participación de 50 infantes que sesionaron para presentar seis propuestas en defensa de sus derechos. La presidenta del Sistema DIF Estatal, Adriana Ramírez Lozano, destacó que para la institución rectora de las familias del Estado de Guanajuato, las niñas, niños y adolescentes ocupan un espacio vital en la atención que brindan, pues son la base para encaminar a Guanajuato hacia un mejor presente y futuro, pues en ellos radica la esperanza por conformar familias fuertes y unidas. Señaló que es por ello que se lleva a cabo este tipo de eventos, especialmente por segunda ocasión en un lugar solemne como lo es el Congreso del Estado, porque se toma más que con seriedad lo que los legisladores infantiles proponen, toman sus sugerencias con el compromiso de brindarle seguridad y respaldo a cada uno para hacer respetar sus derechos. Las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a la red estatal de difusores son representantes de cada uno de los 46 municipios del Estado de Guanajuato y representantes de los niños migrantes con discapacidad, así como niños indígenas e institucionalizados. Los 50 participantes durante el día fungieron como legisladores infantiles en el Congreso Estatal, fueron distribuidos en seis grupos para trabajar en el mismo número de tareas de acuerdo a los 25 objetivos nacionales clasificados. Los temas fueron divididos en cuatro dimensiones que contienen los derechos de las niñas, niños y adolescentes incluidos en el programa nacional. Informó para VIA Noticias América Ortiz.